La cooperativa con los servicios, específicamente los servicios de telecomunicaciones, o en el caso este de Internet, que es el aniversario, está frente al usuario, frente al asociado, prestando servicios accesibles, servicios necesarios y esenciales, sobre todo en estos tiempos, como es el servicio de Internet, y en momentos de crisis. De hecho, si uno analiza la historia de los servicios de telecomunicaciones, han sido servicios que se inauguraron en momentos críticos. El de Internet era post-recesión, lo que fue telefonía después de la crisis del 2001, televisión lo mismo, con 3 meses de caída del PBI, es decir, momentos muy duros, sin embargo la cooperativa y el Consejo de Administración decidió avanzar y seguir adelante con servicios que solicitaron los usuarios, y permitiendo el acceso, tal vez a grupos que si no estuviera la cooperativa intermediando, no podrían acceder. Digamos que podríamos trazar un cierto paralelismo con aquel momento histórico de la década final, desde la década de los 90, con este 2023-2024. Exacto, exactamente. Si uno hace el paralelismo en momentos críticos con las tarifas reguladas, seguimos con las tarifas reguladas, se sigue avanzando en la construcción de una nueva etapa de fibra óptica, con proyecciones un poco negativas, porque es difícil afrontar las inversiones dolarizadas, la falta de insumos en este contexto, pero bueno, con proyecciones que tal vez a empresas privadas frenarían, pero que a la cooperativa, si bien no la frena, la ponen en un contexto de alerta, pero no es que no le permitan continuar. Si pudieras definir estos 25 años, ¿cómo los definirías? Para mí es un orgullo, los pioneros, bueno, estaba el profe Noceti presidiendo el Consejo de Administración, cuando el Consejo decide comenzar a incursionar en lo que es Internet, fue pionera la cooperativa y inicialmente se formó un equipo liderado por Fabián Denda, que en ese momento fue designado gerente por Marina Michelli y por Pablo Regúnaga, por eso digo orgullo, porque son tres personas pilares que siguen trabajando en Cepetel y que permiten ver los valores, no solamente de una cooperativa como prestadora de servicios, sino hacia adentro, internamente son valores que se replican, con cada persona que ingresa a la cooperativa a trabajar, así como ingresé yo. Se fueron replicando esos valores y con la vista hacia el asociado y siempre preservando la cuestión humana y la calidad en la atención. Mencionabas anteriormente el tema de la fibra óptica, ¿se piensa cubrir más sectores de Santa Rosa con fibra? ¿Algunas interconectadas ya lo tienen? ¿Cómo se va a seguir desarrollando esto? Terminamos con Anquil, que ya el año pasado se inició con la prestación del servicio. En esta segunda etapa van a ser algunas zonas más que las del centro. La primera zona que se va a abordar es la que está detrás de la cooperativa, Villa Alonso Centro también, una parte de Villa Santillán, el barrio Fite. Son distintas zonas donde ya había troncales de fibra que vamos a aprovechar.